Chuleta no, que se sienta rico Más si me pica, ven y rastrame Chuleta no, que se sienta rico Más si me pica, ven y rastrame Pero ponete capote, no vaya a freñarme Que yo no quiero embarazarme Me pica, ven y rastrame Quiero sentir toda tu carne Pero ponete capote, no vaya a freñarme Que yo no quiero embarazarme La mami está caliente, quiere que yo le atice el fuego Y que le meta mi leña Por más caliente que anda me exige con él Por eso no se preña y me dice Chuleta no, que se sienta rico Siempre me exige que me ponga el gorrito Le doy, le doy hasta que dice despacito Lo que me gusta es que no niegue el chiquito Check, check, check you booty Te quiere y se ve bien, be down, hurry Con gusto te meto una de tres como curry Tu pum pum bien rico como chiqui con curry Si me pica, ven y rastrame Quiero sentir toda tu carne Pero ponete capote, no vaya a freñarme Que yo no quiero embarazarme Me pica, ven y rastrame Quiero sentir toda tu carne Pero ponete capote, no vaya a freñarme Que yo no quiero embarazarme ¿Será que esa chica es ninfomaná? Que no me deja ni respirar Yo le di 60 minutos, descansé los minutos Y otra vez, ella quiere más DJ V, sabes que yo no me rajo Tráeme esa naranja pa' chuparte los gajos Si ya estás seca, te echo un gargajo Te clavo en la pared como clavo Ah, eh, 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 oh, uh Rapando en la disco ninguna como tú Ah, eh, 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 oh, uh ¿Qué tal se apagamo' la luz? Ah, eh, 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 oh, uh Rapando en la disco ninguna como tú Ah, eh, eh, oh, uh ¿Qué tal se apagamo' la luz? Están retumbando la disco y sonando el rap Pero yo voy pa' la pared Así que no me atrases A ella le ha morir Hoy fijo sale un trance Después del party A ver qué se hace Pa' dónde agarramos A terminar la noche Un after party Este es un mix de DJ Rorrao Rapando en cuatro ponte Que re-rapar Pueden cuatro ponte Dime cuándo me va de una noche entera Cómo tú te mueves, baby, de grosera, eh Tú vuelves loco a cualquiera, eh Tú vuelves loco a cualquiera, eh Tú vuelves loco a cualquiera, ah, ah Ah, eh, eh, oh, uh Rapando en la disco ninguna como tú Ah, eh, 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 oh, uh ¿Qué tal si apagamo' la luz? Ah, eh, 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 oh, uh Rapando en la disco ninguna como tú Ah, eh, 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 oh, uh Tú vuelves loco a cualquiera, ah, 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 ah Uy, uy No envejecí, dale, uy Prenda este foco y dale, uy Balancea, balancea todo tu cuerpo, ya Uy, uy Muevecí, dale, uy Prenda este foco y dale, uy Uy, 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 uy Me gusta su, uy, 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 uy Uy, 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 ey La tienes que ver, eh Ella es la chica que todos se quieren comer, eh Así como es, pero no Por cualquiera se dejan cojoder Tú lo tienes en sus lugares, lo sabe alucinar Rapando camina, te voltean a mirar, eh Quieren darle paga, le ofrecen carro y casa Ella siempre es cool, por lo suyo trabaja Cuando sale a la disco nadie se la baja No anda con paga, por donde hace la barra la compra por caja Ella dice que es libre como Frozen Y que su, cualquiera la conoce Uy, 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 uy Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fumando presa Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fumando presa Hoy hay noche de party, con K3 y con Fari Pa' que todas las baby muevan el punani Frendan la Mari, hoy hay noche safari Danza el music nivel legendary No se lo que tu tienes, me sube la nota Será como baila o esa nalgota Ella calladita la baby no es chota Su cuerpo se calienta si el nene la toca Y yo voy pa' encima si se me monta encima Yo la rompí como si fuera una tarima Ama danza el pila pa' que rompan fila El cantante del ghetto con la nena fina Y yo voy pa' encima y me monto encima Yo lo rompo como si fuera tarima Ama danza el queena pa' que rompan fila El cantante del ghetto con la nena fina Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta 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 One mimosa ow Cuando te beso ahí y te desconoco Tú te alocas y eso a mí me vuelve loco Baby, hace tiempo que te conozco Sé de tus trucos, por eso es que te provoco Este es un mix de DJ Roros Cuando te alocas y eso a mí me vuelve loco Dime si va a caer, 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 caer Siempre te voy a escoger, coer, coer, coer Dime si va a caer, 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 caer Siempre te voy a escoger, siempre te voy a escoger Dime si va a caer, 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 caer Siempre te voy a escoger, coer, coer, coer Dime si va a caer, 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 caer Siempre te voy a escoger, siempre te voy a escoger De hecho dime la pena se te desea el día Dice que soy su vitamina No le importa lo que le digan Ella siempre va a mí La calle la tengo prendida Y la baby la tengo prendida Prendida, prendida Y si decides venir Baby yo aquí estaré Cuando tú quieras verme, caer Baby que esto voy a prender Baby que esto voy a prender Si va a juntar, solo pensando, diciendo que hago Voy para la calle como Don José Adoro Porque el vecino ya no hace favor Tengo fe en ti, yo quiero el favor Y lo que le pasa es un solo lo sabe Aquí si tú no quieres, tú no vales Ser es fake, en el combo no cabe Ser humilde, esa es la clave Pa' llegar a la chica, si me lleves Dice una promesa, amale Que de esta pobreza algún día salre Quien no trabaja no sobresale La música es mi chamba y vuelve para jale No hay tiempo pa' perder, no hay tiempo pa' cale Aquí somos reales, aquí somos originales Aquí hacemos que muchos se cagan los pañales No me hables de real, que aquí todos son iguales No me hables de real, que aquí todos son iguales Que tristeza Amanecer y ver el sol sin nada en la mesa Purchase your tracks today Y mami que casi llora se rasca la cabeza Pensando como salir de esta pobreza Este es un mix de DJ Rorra Purchase your tracks today Hay muchas cosas que yo quiero Muchas cosas que yo anhelo Y solo Dios me para porque yo voy por ello Estoy enfocado, que hasta me desvelo Como todo un soñador, siguiendo sus sueños Un consejo, para cuando te superen Muchos dirán te quiero, pero no te quieren Solo estarán, por lo que tú tienes Solo estarán, por lo que no tengo frenes Yo camino solo, y no tengo frenes Purchase your tracks today Purchase your tracks today Este es un mix de DJ Rorra Que dice el Santimena Que dice Future Sound Como no pa'l negro Como no pa'l calvo El DJ Fati El DJ Fati El DJ Fati Es Un sal Yok